Espera un brote de mayor magnitud que 2024 en 2025, con toda esta planificación y las acciones que se ponen y ya se pusieron en marcha en la fase de preparación, que es la que estamos atravesando en este momento. La idea es justamente no llegar a un brote de mayor magnitud en 2025, sino que entre todos, y aplicando estos ocho pilares de cada fase, y en esta fase de preparación específicamente, podamos mitigar el brote 2025. ¿Para cuántas personas va a llegar esta vacuna? En principio, aclarar que la vacuna es una herramienta de prevención, pero no la principal. La principal herramienta de prevención es la eliminación de todos los recipientes que puedan contener agua, que puedan contener huevos puestos por las sembras de Edes y Gypti en marzo de este año, y que puedan eclosionar para generar nuevos mosquitos o nuevos vectores que lleven el virus, a partir de la época de calor y humedad entrante. ¿Me explico? Ese es el principal pilar. Y la toma de conciencia, la información de la sociedad sobre la limpieza de los patios, los domicilios y los peridomicilios, para que entre todos contribuyamos a evitar que tenga cunas, el Edes y Gypti, porque es un mosquito de hábitos domiciliarios, básicamente, no lo vamos a encontrar en los parques, en las plazas y en la luz, lo vamos a encontrar en nuestros domicilios. Entonces, que entre todos, cada uno, podamos contribuir, y este es el primer pilar y fortaleza de la prevención. La vacuna es una herramienta más que constituye una estrategia directiva y focalizada, porque hay grupos de riesgo que no la pueden utilizar, porque es una vacuna a virus vivos atenuados. Entonces, una embarazada, que es factor de riesgo, no se la puede colocar. Los extremos de la vida, que son factor de riesgo, no se puede colocar. Entonces, la idea es destinar estas dosis de vacunas que ha comprado la provincia al equipo de salud, el equipo de salud público y el equipo de salud privado, el equipo de los agentes de seguridad, que también nos tienen que cuidar. Esto desde criterios epidemiológicos, de cuidar a quienes nos tienen que cuidar ante un brote de gran magnitud. ¿Me explico? Y también, en primer lugar, factores de riesgo, aquellas personas que han padecido dengue en nuestra provincia, en el brote 2024. En este grupo, vamos a empezar inicialmente por aquellos que han sido notificados al sistema de salud y veremos en una segunda instancia de análisis aquellos que no han sido notificados. ¿Espera un brote fuerte para este verano en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta que no ha sido una provincia endémica anteriormente? Y en segundo lugar, ¿se ha habido comunicaciones, por ejemplo, con los municipios que son los responsables de la limpieza? Empezamos con la fase de alerta temprana, aproximadamente, esperamos estimativamente en noviembre y en esa fase de alerta temprana esperamos los primeros casos importados. Porque por el momento, la provincia está libre de circulación viral. Ya transcurrió el tiempo necesario para decir que estamos libres de circulación viral. Por lo tanto, esperamos los primeros casos importados. En la época de broche epidémico, propiamente dicho, la esperamos, igual que después de año, para marzo-agril de 2025.